Bueno, nos encontramos en esta tarde aquí en el Comerado de Barrio Balaco, donde se están uniendo diferentes direcciones para realizar una charla. Bueno, queremos que nos cuenten cada una cuál es la propuesta que vienen a presentar aquí al Barrio Balaco. Buenas tardes, mira. Bueno, gracias por acompañarnos. Habíamos tenido reuniones con las chicas de política de género y pensábamos de qué manera encarar el Mes de la Mujer, que como ustedes saben se conmemora el Mes de la Mujer porque el 8 de marzo, a través de lo que pasó en 1908, de 129 compañeras que fueron incineradas, justamente por intentar reclamar lo que creían justo. En base a todo eso, pero hoy lo que nos trae acá justamente es porque cada día avanza más la violencia de género. Entonces, por ende, el que me conoce sabe que yo como responsable de Levita hace años que trabajo y lo hago siempre tratando de articular con los estamentos correspondientes. Tratamos que nos acompañe a Silvina Machinello, Lía Rodríguez, ay, Domínguez, perdón, le cambié el apellido, y Sara Silguero, que están en el Frente de Mujeres, también tratando la problemática. Sofía, de Política de Género, y Karina. Ellas son las que, desde Política de Género, articulan toda la parte correspondiente y nosotros hacemos el trabajo de campo, que cuando hay una compañera o una persona que se acerca a nosotros a pedir ayuda, le trazamos el caminito que tienen que ir, qué es lo correspondiente y cómo tienen que actuar. O sea, ir a la comisaría de la mujer, hacer la denuncia pertinente, de ahí se notifica Políticas de Género, Desarrollo Social también está en permanente apoyo, y acá tenemos la bendita suerte de hablar con todos los estamentos. Lo hacemos con Fiscalía, con la jueza Alonso, y cada cual determina lo correspondiente y de acuerdo a cómo van trabajando. Y bueno, Sofía, obviamente, digo, como representante de una de las direcciones más importantes, sobre todo cuando hablamos de estos temas, ¿qué es lo que te encontrás vos cuando hacen este tipo de charlas? Digo, ¿hay desconocimiento? ¿Hay falta de información? ¿Falta de trabajo de campo? ¿Qué te parece a vos? Bueno, buenas tardes. El trabajo que hace Liliana con todas las chicas del movimiento, la verdad que es muy enriquecedor y muy valioso, y desde la oficina hace ya, desde el año pasado, que tenemos muchas intenciones de poder encontrar y generar grupos en los diferentes barrios que nos colaboren en poder territorializar de alguna manera la oficina, que tiene una sola sede, para poder articular y manejarnos de una manera más aceitada, más rápida respecto a la información. La idea creo que hoy de nuestro encuentro es poder transmitir esos conocimientos que a veces las personas no tienen, porque es saber de cómo proceder frente a una situación de violencia, y todas las actividades de promoción y prevención para la construcción de una sociedad libre de violencia nos parecen que son vital en nuestro trabajo y que colaboran de la misma manera o aún más que la atención o el tratamiento de cada situación en particular. Sabemos que es necesario todas estas actividades de prevención para realmente poder hacer un cambio radical en nuestra ciudad. Eso justamente, ¿no? Cuando hablamos de cambios radicales, uno habla a veces de perimetral, habla de botón antipánico, habla de ciertas cosas que uno más o menos ya conoce, o de ir a la comisaría de la mujer, por ejemplo, y hacer una denuncia. Digo, ¿eso tienen alguna estadística o saben, en lo que va del año, cuánto se ha realizado en nuestra ciudad? Tenemos una estadística que vamos a publicarla en el mes de marzo, que seguramente se la acercaremos, estábamos trabajando justamente ahora en la conformación de ella, tenemos toda la estadística del 2021, digamos, el 2022 no, pero la tenemos armada, uno de los objetivos de nuestra oficina justamente es la recaudación de datos para pensar políticas públicas para poder cambiar la situación, así que vamos a publicarlas, y de paso aprovecho a invitarlos a todos el 12 de marzo en la Plaza San Martín, va a ser nuestro también homenaje en conmemoración del Día de la Mujer. No sé si ahí las publicaremos, sí, publicaremos las estadísticas en redes sociales justamente para todo el mes de marzo trabajar en pos de eso. Bueno, todas también, ¿no?, acompañando desde su lugar. ¿Alguna me quiere contar o me quiere...? Bueno, Fabiana, digo también, como presidenta de la comisión, siempre está atenta. Acompañando acá a las chicas, esto está bueno que se siga haciendo en todos los barrios, que se interioricen más, que el Estado, tanto como el municipio, como las otras articulaciones que lo acompañan, que onden, que caben un poquito más en los barrios y que den mucho acompañamiento, porque a veces la mujer tiene miedo, o le da miedo a que se burlen, o no es apoyada, o no se siente segura, entonces a veces la mujer no va. Entonces eso, y acompañar acá a las chicas. ¿Esto justamente es lo que ayudaría a que estas cosas no sucedan o que sucedan un poco menos con respecto a que la mujer se sienta sola? Y sí, esto está muy bueno, le da más seguridad, tiene una herramienta de dónde agarrar, ¿viste?, porque a veces vas y no sabes dónde te metiste, porque es así. Pero bueno, esto lo que están haciendo está muy bueno para que uno sepa dónde se tiene que dirigir, ¿no? Así que bueno, la felicito a las chicas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, y las dejamos porque sabemos que están en plena charla, así que bueno, esperemos obviamente que, bueno, que nos volvamos a ver y que esto se siga realizando justamente para esto, ¿no?, para acompañarnos un poco más. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Salud. Salud. Salud.